Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy tenemos un video súper interesante, súper sabroso, ya que el día de hoy venimos a la fábrica de dulces de Miguelito a probar un montón de chiles súper sabrosos. Pero el proceso que vamos a ver el día de hoy va a ser el de todos estos caramelos, el de todas estas paletas. Todas estas para mí son súper deliciosas. Y el proceso es... les va a volar la cabeza. Entonces espero que se queden en el video. Vamos, acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! Con cubrebocas. Con una cofia que va a cambiar dependiendo el color, ya sea lunes, martes o miércoles. Nuestras botas de seguridad. Y tenemos que ingresar sin nada de joyería, sin nada de alhaja, sin nada de arete. Bueno amigos, pues sean bienvenidos al mundo del caramelo. Todo nuestro proceso empieza gracias a una sustancia llamada glucosa. Está almacenada en este tanque sote. Este tanque tiene una capacidad de hasta 15 mil litros. Nosotros lo estamos llenando cada tercer día. Imagínense la gran cantidad de caramelo que estamos sacando todos los días a cada hora. Como dato curioso, todo lo que manejamos acá está hecho de metal inoxidable. ¿Por qué? Porque es un metal muy higiénico y no se... no le cae la corrosión. No se hace viejito. Esto nos ayuda a tener una buena calidad higiénica en los alimentos. Entonces, acompáñenme para que les explique un poquito más el proceso allá abajo. Bueno amigos, y como ya les comenté, todo nuestro proceso al comienzo hay en este tanque de glucosa. Posteriormente pasa hacia estos equipos, donde se le va a agregar azúcar, agua y se va a combinar con la glucosa. Para posteriormente pasar a la otra parte del proceso donde se va a calentar a unos 140 grados centígrados. Así que ahorita vamos a crear los bultos de azúcar y vamos a estarlo vaciando aquí. Este proceso se realiza muchas veces al día. Aproximadamente cada media hora tienen ellos que estar cargando los bultos. Para que este proceso siga y siga y siga continuamente. Ahora ya después de que se hizo la revoltura, en estos aparatos se calienta el caramelo como unos 140, 100 grados centígrados. Ahora ya tenemos que esperar a que se lleve el recipiente. Pero pues mientras nos vamos poniendo nuestro mandil, nuestros dobles. Y ahorita posteriormente nos vamos a poner los guantes. Aquí ahora lo que tenemos que hacer es pasar el caramelo hasta este topo. ¡Suscríbete al canal! Este proceso tiene que ser rápido porque si no es rápido el caramelo se nos enfría y ya no lo podemos manipular. Ya que en esta parte del proceso nosotros adicionamos lo que es chile, lo que es algún colorante. Y a veces menta, dependiendo de lo que se esté haciendo. Aquí no les vamos a dar cantidades ni los productos que realmente son. Porque realmente estamos como haciendo la Coca-Cola pero de los dulces o de los chile. Como aquí usamos altas temperaturas tenemos que usar unos guantes especiales porque si no nos quemamos toda la mano. Lo que tenemos que hacer es tomar el caramelo. Entrándole uno por abajo, lo subimos y lo hacemos con un pequeño ataco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si el caramelo se te llega a pegar, lo único que tienes que hacer es presionar duro y sacarlo rápidamente. Porque si te dejas el caramelo te empiezas a quemar. Lo siguiente que ellos hacen es como marcar un asterisco. Porque si tú sabes de qué lado lo vas a tener que venir a firmo. ¡Suelas el caramelo hacia adentro, presiona! ¡Suelas hacia adentro, presiona! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí en esta parte del caramello, aquí se ponen nuestros palillos y aquí en la misma máquina tiene la forma de la raqueta, aquí se tiene la bobina para el plástico, entonces todo el proceso es completamente automático y lo que va saliendo es una deliciosa raqueta. Este es el proceso más automatizado que tenemos aquí en la planta y vean que es maravilloso, aquí las paletas vienen calientes y pasan hacia una parte del premiento que consta de 5 niveles, aquí la paleta se va a batir en esta parte y estos son pequeños ventiladores que van aventando aire. Para intentar enfriar la paleta, igual tenemos climas para lograr esta función, este es un cuarto frío por lo mismo, el caramelo lo necesitamos bajar de temperatura. Ya se enfriaba, viene en esta raúmba que así se llama el equipo, que es como un tipo de elevador de paleta y ya va subiendo la paleta hasta el punto más alto y ahí arribita ya se van separando y van cayendo las paletas en unos hoyitos. Ya una vez que caen las paletas de ahí arriba, esta misma máquina cuenta exactamente 50 paletas y corta la bolsa para que nosotros ya obtengamos una presentación de esta forma. Ya aquí llevamos un pequeño proceso de control que casi nunca falla, la chica pesa las paletas que tenga el mismo peso de aquí de 800 gramos y se empaqueta para posteriormente llevársela al mercado. Este es el proceso de la paleta más conocida, más famosa que es la raqueta, vaya que es deliciosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!